Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Cuando llegó al Gobierno, nuestro país se situaba en el puesto quinto de Bienestar de la Mujer, según el ranking del Instituto Yorktown. Ahora hemos caído hasta el puesto décimo cuarto. ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su Gobierno? Hola, señora Gamarra. Feliz Día de la Mujer. Hoy venía leyendo una entrevista de uno de los principales dirigentes del Partido Popular que decía que, pese al ruido normal en los gobiernos de coalición, el pacto entre el Partido Popular y Vox avanza en Castilla y León. Y esta es la cuestión, señorías, que pese a las diferencias, lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Por cierto, hablando de diferencias, señoría, hablando de diferencias, ustedes sobre la ley de representación paritaria, en fin, ¿qué opinan? ¿Opinan que es una buena idea del Partido Popular europeo, como ha planteado el señor Feijóo, que es una ocurrencia y que no es prioritario, como usted dice? ¿Qué opinan que es un disparate, como dice el señor Rendodo, que es objeto de mofa, como hace la señora Ayuso? Porque esta es la cuestión, señorías. Este es un Gobierno que, por supuesto, sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de toda la acción política. Señor Sánchez, con su espantada de ayer, no sabemos si quería votar sí con su Gobierno o si quería votar no con su Gobierno. ¿Qué le impidió ayer la rectificación de su ley? Su soberbia, señor Sánchez. Es la soberbia la que le sitúa por encima de las mujeres. Déjese de propaganda y de demagogia, porque usted es el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados. Mire, Tamara de Ávila fue madre el 11 de enero. Tiene un permiso de maternidad, pero no tiene ingresos porque por el colapso de la Seguridad Social no los percibe. Irene de Logroño es fija discontinua y se pasa más de la mitad del año sin poder trabajar. Lucía de Sevilla. Su tío abusó de ella cuando era una niña y está teniendo que ver cómo se le ha reducido su condena seis meses por la aplicación de su ley. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Gracias. 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 Gracias.